El sistema eléctrico tiene una situación difícil, tensa, que en estos momentos está provocada después que se recuperó el sistema, de las caídas del sistema. Que lo vamos a repetir, la caída del sistema fue provocada en aquel momento porque había un déficit total de combustible. Solo estábamos generando electricidad con nuestras plantas termoeléctricas y con el gas. No teníamos la generación distribuida, no teníamos las patanas, como popularmente el pueblo las conoce, las patanas, y solo teníamos esa generación. Había un déficit muy grande. En esa situación se va del sistema una unidad termoeléctrica. Hubo interpretaciones de que porque se fue una unidad, que en ese caso casualmente fue en Itegra, se cayó el sistema. Si hubiera caído cualquier unidad, el sistema estaba en una situación que podía caerse. Bueno, después se levantó del sistema. Hoy tenemos una situación tensa, compleja, diferente a la de aquel momento. Hoy tenemos una situación. No tenemos Felton. Es una unidad muy importante. Nosotros la catalogamos. Felton, céspedes y guitera. La columna vertebral del Sistema Electroenergético Nacional de Cuba. No tenemos Felton. Le tocaba el mantenimiento en aquellos días y no se lo dimos, conscientemente no le dimos el mantenimiento para poder pasar esos días. Pero siguieron pasando las horas de trabajo y le tocó el mantenimiento. Prácticamente si no la parábamos se iba a disparar. Ya estaba generando 114 megawas, una unidad de 250 megawas. Ella sola iba bajando, iba bajando, iba bajando por los niveles de ensuciamiento. Y ya eso es característico cuando a las unidades le toca ya el mantenimiento. Y la paramos. Nosotros tenemos Céspedes, que es otra de las unidades de la columna vertebral, las tenemos fuera. Como consecuencia de la caída del sistema. Céspedes se quedó fuera del sistema porque esa es una unidad que ella sola trató de responder a toda la caída del sistema y le provocó un daño. No falló nada automática, no hubo errores humanos, no hubo errores de ningún tipo, ella está preparada para eso. Pero se dañó la unidad y la reparación va a llevar algún tiempo. Esas dos unidades son fundamentales. Y como normalmente nos ocurre, entran y salen unidades termoeléctricas del sistema. Y en estos momentos, coincidentemente con Felton y con Céspedes fuera, tenemos las dos unidades de este Habana, es decir, de aquí de Santa Cruz, tenemos las unidades de Rente también fuera. Eso tiene al sistema en una situación de un déficit muy grande. Pero no es igual que como estaba en aquella situación. Tenemos déficit de combustible, pero no estamos en cero combustible. Hoy están generando las patanas de Mariel, hoy están generando las patanas de La Habana, están generando los emplazamientos de MOA, están generando y hay generación junto con Energaz y el resto de las termoeléctricas. En la red dice, el sistema se va a volver a caer. Nosotros decimos oficialmente, las condiciones no están para que el sistema se caiga. El sistema está débil. Hay un déficit muy grande de generación que, como dice nuestro director de electricidad del ministerio, compañero Lázaro, todos los días, hoy informó de que el déficit estaba muy cercano a los 1.600 megawatt. Sí va a ser de 1.600 megawatt a partir de estas consecuencias. Entonces, particularmente con el combustible, que sí tenemos combustible en las patanas, y fuel, el diésel, tenemos diésel, pero tenemos una situación de logística. El diésel que tenemos, lo tenemos muy concentrado, el poco diésel que tenemos, lo tenemos concentrado en una región del país y hay que instrumentar una logística grande, fuerte, para llevarlo a todo el país. Y eso lleva tiempo, eso lleva recursos, y se va viendo entonces la recuperación a medida que esa logística empieza a funcionar. Particularmente, nos ha ocurrido que en el día de ayer y en el día de hoy, el mar está muy... hay velocidades de viento que provocan oleaje, y no solo transportamos parte de ese combustible, lo transportamos por vía marítima, por cabotaje. Y le ha costado bastante trabajo a los barcos, a los pocos barcos que tenemos, le ha costado bastante trabajo poder atracar. Y eso son horas que se demoran en la llegada del combustible a los lugares. Ya los barcos atracaron, pudieron atracar hoy en la mañana. Queríamos que atracaran en la madrugada, no pudieron atracar en la madrugada por el oleaje. Atracaron con muchísimo esfuerzo, y con mucha, digamos, con mucha audacia, aún con el oleaje pudieron atracar, porque son conscientes de la situación que trae, la demora en horas del combustible, y eso también atrasa el suministro del combustible. Nosotros vamos a ir teniendo una ligera recuperación de esta situación a partir de, bueno, de ya. Ahora, en el día de hoy va a ser grande la afectación, todos los días van a ser grandes las afectaciones, pero va a ir disminuyendo ese nivel de afectación el sábado y el domingo, y nosotros ya pensamos que el domingo nosotros podemos cerrar hasta la madrugada, que la veníamos cerrando todos los días después que recuperamos el sistema. Nosotros recuperábamos todos los días la madrugada. Ahora, las afectaciones, cuando Lázaro dice, vamos a tener 1.600 MW, esa es la máxima afectación de 1.600 MW, en un momento del día, que ahora, ya en esta época del año, es un elevado valor, pero muy corto en el tiempo, porque ya en esta época ya se empieza a acercar el invierno, y no es como en el verano que es, la demanda, las máximas demandas son anchas, son prolongadas durante muchas horas, no a horas, prácticamente se puede hablar de minutos. Sube muy rápido y baja muy rápido esa demanda. El promedio es de 600, de 700 MW, y nosotros estamos por bajarla para el fin de semana, esos niveles de afectación promedio de llegar a 500 MW. distribuidos por todas las provincias, afectando a La Habana también, porque se está afectando, esa otra de las que se comenta en las redes sociales, que La Habana no se afecta, afectando a La Habana en valores importantes, de más de 100 MW, bueno, quedarían unos 400 MW distribuidos en todas las provincias, que no es nada para aliviar, no es nada para eso, es fuerte los niveles de apagón, pero no es las 20 y 22 horas que tuvimos, es las que vamos a tener de aquí en lo adelante. Hay contrataciones hechas para la continuidad del combustible, hay suministros de combustible que empiezan a arribar o que continúan arribando, porque ese poquito que tenemos concentrado fue por gestiones que se hicieron y arribaron combustible, van a seguir llegando poco a poco combustible, nuestro mayor problema es el combustible. Hoy nuestro mayor problema que nosotros tenemos en el Sistema Electroenergético Nacional es el déficit que tenemos de combustible, que no nos permite maniobrar y poner todo a la vez, son tan pocas las cantidades que si ponemos en una zona del país, la otra se nos queda descubierta y así sucesivamente, porque hay un déficit de combustible y el estado técnico que tienen nuestras termoeléctricas. Esas son las dos razones fundamentales que no me canso de decir donde quiera que me hacen una pregunta como tú me acabas de decir, cuáles son las razones por qué hay déficit de combustible y por qué hay el estado técnico de las termoeléctricas, hay una sola razón, la imposibilidad que nosotros tenemos de acceder al mercado por culpa del enemigo, del bloqueo que nosotros tenemos.